Hoy, el 11 de diciembre, quisiera rememorar algunas cuestiones que hoy sabemos y que antes sólo sospechábamos. Nuevos documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos han revelado recientemente que el presidente Gustavo Díaz Ordaz, exacerbado y ardo de insultos, autorizó la represión y que el ejército instruyó a los comandantes de las zonas militares para actuar contra los estudiantes en todo el país sin necesidad de solicitar permiso. También nos hemos enterado que Luis Echeverría sabía perfectamente de todos los movimientos estudiantiles en el país y que encabezaba un comité de estrategia para enfrentarlos. 105 documentos del Departamento de Estado y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, obtenidos bajo el Acta de Libertad de Información por el Archivo de Seguridad Nacional, dan cuenta de todo lo mencionado. Además, sabemos que el 10 de octubre de 1968, el subsecretario de Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos mencionó que agentes secretos intentaron dividir al movimiento y confirmaron que algunos líderes fueron utilizados por Díaz Ordaz para acusar a Carlos Madrazo y a otros políticos como instigadores. El subsecretario reportó que el ejército mexicano recibió la autorización para usar toda la fuerza contra los estudiantes. En otro informe confidencial del director de inteligencia del Departamento de Estado señala que algunas de las demandas de los estudiantes no parecen ser excesivas, pero la administración de Díaz Ordaz no está dispuesta a aceptar ninguna de las demandas, probablemente porque es totalmente en contra de la naturaleza del gobierno mexicano permitir que cualquier sector de la sociedad desafíe su autoridad. Probablemente la mayoría de los líderes estudiantiles están sinceramente interesados en resolver el problema con el gobierno mediante la negociación, puntualizó quien envió este informe. El 3 de octubre de 1968, un cable dirigido por la CIA a la Casa Blanca ofrecía un informe preliminar de los hechos del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Hablaba de un enfrentamiento entre estudiantes y tropas del ejército mexicano. Los nombres de funcionarios que sirvieron de fuentes de información permanecen tachados en esos documentos desclasificados. Versiones que recaba el equipo de inteligencia del Departamento de Estado califican la actuación del ejército de dura y exagerada. Describen cómo los soldados mexicanos conformaron una fuerza especial que recibió órdenes del general brigadier Crisóforo Mazón Pineda. Abiertamente, el secretario de la Defensa Nacional de entonces, Marcelino García Barragán, respaldó toda acción dictada por el presidente Díaz Ordaz, aunque recientemente se han conocido también otras posiciones de García Barragán. En varios cables se reiteraba que no había evidencias de que Cuba y los comunistas rusos estuvieran interviniendo en el movimiento estudiantil mexicano. Mientras en México se desconocían los detalles de las acciones emprendidas por mandato del presidente Díaz Ordaz, a Lyndon Johnson le entregaron los primeros reportes sobre las torturas cometidas por el ejército a los estudiantes en las ocupaciones de distintas escuelas y además se informó de saqueos durante la matanza de la Plaza de las Tres Culturas a manos de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Estas informaciones señalan que antes de que intervinieran las fuerzas militares, el regente de la Ciudad de México, Alfonso Corona del Rosal, se había comprometido a cumplir cinco de las siete demandas de los estudiantes, la principal de las cuales era la liberación de los detenidos. No cumplió su palabra y el acuerdo preliminar con los líderes estudiantiles no fue retomado por el secretario Luis Echeverría ni por Díaz Ordaz. Hoy estos asuntos son objeto de las acciones de la Fiscalía Especial que persigue delitos cometidos durante los movimientos sociales y políticos del pasado. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva las... ...